Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de Hunsworth Yarba. El día de hoy es el último lunes de mes, así que toca la recopilación de todas las aplicaciones vistas durante el mes de octubre. Que yo sé, este mes fueron muy pocas porque el top de aplicaciones de septiembre lo hice ya está entrando octubre, entonces se redujo un video, pero no importa, hay aplicaciones muy buenas, así que comencemos con este video. La aplicación que recomendamos a principio de mes se llama Speaky y nos permite tener notificaciones de voz, esto ya sea a través de nuestros audífonos, de nuestro radio conectado por bluetooth o de cualquier otro altavoz con el que esté conectado nuestro teléfono. Esto nos sirve principalmente cuando traemos nuestro teléfono y estamos manejando o cuando traemos nuestras manos libres y no queremos sacar nuestro teléfono. Bueno, pues la aplicación en automático al recibir una notificación, emite o lee la notificación y nosotros podemos escucharla a través, les digo, de nuestros audífonos o a través de los altavoces a los que esté conectado nuestro dispositivo. Así que pasemos a ver más detalles de esta. Pues bien, la aplicación es esta que está al centro de su pantalla llamada Speaky. Cuando lo abran por primera vez les va a aparecer este mensaje, le damos aquí en Continuar. Lo primero es habilitar Speaky, así que damos un tap por aquí y la activamos por acá. Regresamos a la aplicación y aquí empezamos con las configuraciones. Si queremos que la aplicación esté activa, también cuando tenemos la pantalla encendida o no. La salida de voz cuando queremos utilizarla, si por los altavoces, por auriculares y bluetooth o solamente por auriculares o solamente por bluetooth. En mi caso le pondré que solamente bluetooth. Le damos en Aceptar. Después tenemos aquí la opción de detener la música cuando nos llegue una notificación. Yo la dejaré desactivada. Y aquí tendremos los dispositivos bluetooth que podemos permitir. Simplemente es activar nuestro bluetooth y listo. Aquí tenemos el prefijo de notificación. Aquí nosotros podemos borrar. Y podemos dejarlo sin nada para que no nos aparezca notificación de simplemente que diga la aplicación y listo. Aquí podemos seleccionar si queremos que lea el nombre de todas las aplicaciones. Aquí, perdón, me había saltado la selección de aplicaciones. Le damos un tab y seleccionamos las aplicaciones que queremos que tenga la voz de notificación. En mi caso serán solamente tres para no saturar de notificaciones constantes. Y simplemente le damos hacia atrás. Aquí tenemos la opción de contenido. Que es que nos diga en el contenido el título y el resumen de lo que trata. Para reemplazar nuestros emojis. Si queremos que los diga o no. Y también limitar el número de palabras. Para que no lea... Si es un mensaje muy largo. Pues podemos poner solamente diez palabras. Y listo. Con eso ya tendríamos todas las configuraciones. Para que en cuanto nos llegue una notificación. La aplicación la tome y nos la regrese en forma de audio. La segunda aplicación recomendada vino por partida doble. Que esto compensaría un poquito el que se retrasaran los videos. Estas dos aplicaciones son para wallpapers. Una de ellas para wallpapers fijos. Y otra para wallpapers animados. Ambas aplicaciones son completamente gratuitas. Así que pasemos a ver estas apps. Pues bien, las aplicaciones son estas que están al centro de su pantalla. Vamos a empezar con lo que dice yearly wallpaper. Que cuando esta aplicación comenzó era una aplicación más enfocada hacia mujeres. Pues tenía tonos más pasteles y cosas así. Pero ahora ya se ha actualizado y tenemos un poco más de diversidad. Ustedes aquí abajo no es como que la gran ciencia de la aplicación. Pero me gusta porque tiene muchísimos wallpapers y casi no pesa. En la parte de abajo tenemos por ejemplo las hot. Que son como que las más utilizadas. Ustedes entran a esta opción. Y por ejemplo yo aquí vi una. Esta de acá. Le dan un tap a la que ustedes quieren. Y pueden darle aquí para entrar a los ajustes de wallpapers. Y que se apliquen. Aquí ustedes lo pueden ver. Y este es el wallpaper. También pueden descargar la imagen. Si es lo que ustedes necesitan. Y ya después ustedes simplemente se van a su configuración. Buscan la imagen descargada. Seleccionan la imagen. Le dan en aplicar todo. Y listo. Ya ustedes ya tendrán su imagen modificada. Y si les ha gustado posiblemente le dan un like. A la imagen. Les digo no tiene la gran ciencia esta aplicación. Pero la verdad es que me gusta mucho. Porque es muy sencilla de utilizar. Y ustedes aquí tienen el buscador. Pueden buscar entre estas opciones. O cualquier otra. Por ejemplo vamos a ponerle aquí. Car. Y tienen aquí todos los carros y cosas así. Entonces la verdad está muy muy chida esta aplicación. Les digo está fácil de utilizar. Vamos con la segunda aplicación. Este se llama Wallup. Vamos a darle un tap para entrar. Como ven aquí nos dice que son. Wallpapers animados. Que son los Wallpapers live. Y tenemos diversas categorías. Por ejemplo aquí Premium. Anime. Natural. Bands. Kirokase. Cutie. Love. Blablabla. A mí me gusta este. Que dice. Bands. Aquí ustedes se entran a cualquiera. Y por ejemplo. Yo quiero utilizar. Este por acá. Simplemente le dan un tap. Por lo general. Las aplicaciones de Wallpapers animados. Son como de paga. Tienen como ciertas limitaciones. Y está. La limitación que tienes que para poderlo descargar. Tenemos que ver publicidad. Le damos aquí en el candadito. Y tenemos estas. Todas estas opciones. Para desbloquearlo. Simplemente le vamos a dar aquí. En el de ver. La publicidad. La cerramos. Y ahora sí. Regresamos. Le damos nuevamente al candadito. Y nos dice que si queremos usar. Nuestras tres llavecitas. Para desbloquear. Le decimos que sí. Y listo. Aquí cuando ustedes lo desbloquean. Pues pueden elegir. Si quieren que vaya más rápido. Más lento. Si quieren guardarlo. Yo le voy a decir que sí. Permitir. Y aquí ustedes pueden determinar. Si lo aplican o no. Yo le daré que sí. Nuevamente. Nos va a salir una publicidad de cinco segundos. Vamos a esperar tantito. A que cargue. Y como ven aquí ya me salí. Ya está aplicado nuestro Wallpaper. La verdad es que estas dos aplicaciones. Me gustan mucho. Girly. Porque son imágenes. Y Wallup. Porque son imágenes. O wallpapers en movimiento. Entonces eso está muy chido. No me gusta tanto la publicidad de Wallup. Pero la verdad es que tiene unos fondos muy muy padres. Que pueden utilizar todos. Porque hay de todo tipo de categorías. Como les digo. De anime. De paisajes. Cosas abstractas. Animales. Carros. Etc. Etc. Entonces están muy chidas. Así que si pueden. Descarguensela. Y bueno. La última aplicación que se recomendará este mes. Es una aplicación muy muy similar a Spotify. Pero lo importante de esta aplicación. Es que es una aplicación completamente gratuita. Tenemos listas de artistas inmensas. Podemos crear nuestras propias listas de reproducción. Y lo mejor de todo. Es que podemos tener modo offline. O sea podemos llevar nuestra música a cualquier lado sin conexión. Y como les digo. Completamente gratuita. Así que sin más. Pasemos. Pues bien. Esta aplicación ya es muy conocida. Quizás algunos de ustedes la conozcan. Se llama Zbit. Es completamente gratuita la aplicación. Acá abajo en la descripción les dejaré el link en la APK. Y bueno. Esta es la primera vez que abrimos la aplicación. Nos aparece esta interfaz. Nos explica básicamente cuál es su funcionamiento. Y listo. Vamos a ver la interfaz ya creativa de la app. Es muy similar a lo que es Spotify. Tiene este tono oscuro. Este tema oscuro. Que la verdad me gusta. Me va bien. Aquí ustedes pueden entrar. Buscan no sé. Aquí en la sección de buscar. Entran y buscan. ¿Qué les parece buscar? Ahora que está muy de moda. A José José. Le vamos a buscar. Y como ven aquí tienen todas sus ocasiones de José José. Por ejemplo esto de 40 y 20. Que se está reproduciendo. Supongo que ustedes no lo oye. Pero se está reproduciendo ya. Y pueden ir avanzando la canción. Y por ejemplo si les gusta alguna canción. Igual que Spotify. Tres puntitos. Agregar a playlist. Y pueden crear sus propias playlists. Y listo. Igual pueden buscar José José. Como artista. Y ya les aparecen aquí como colaboraciones. Y cosas así. Evidentemente pues es en esta aplicación. O esta plataforma. No es como en Spotify. Que tienen al artista verificado. Pero pueden seguir. Si conocen a algún artista desde aquí. Lo pueden seguir. Y así no perderle la pista. Pero ahora lo que realmente les importa. Y por lo que están aquí. Es el tema de modo sin conexión. Como ustedes ven acá abajo está modo sin conexión. Simplemente le dan en activar. Y van a la opción que dice playlist sincronizado. ¿Esto qué ocurre? Bueno. Pues yo no tengo ahorita nada agregado. Voy a quitarlo tantito. Voy a ir a descargar esta de... ¿De quién? ¿De quién? Si vimos. Claro. Esta opción. Vamos a agregarla a una playlist. Miren. Aquí cuando entren. Les va a pedir que les hagas una sección con Facebook. O con cualquier otra. Yo les daré con Facebook. Una vez que hayan iniciado. Ustedes pueden aquí. Crear una nueva playlist. O en la que ya tienen hecha. Yo voy a dejar aquí ya directo. Mis canciones preferidas. La vamos a cerrar. Vamos a nuevamente hacia este lado. Y vamos a ir a donde dice playlist sincronizadas. Vamos a ir aquí a los tres puntitos. Vamos a ir a donde dice mi perfil. Y aquí tenemos la opción de playlist. Voy a mis canciones preferidas. Que fue donde añadí a José José en este momento. Y yo aquí le voy a dar en activar sincronización. Vamos a permitir que va a ser exactamente lo mismo que Spotify Premium. Que descarga las canciones para tenerlas en modo offline. Aquí como ven ya se descargó esta. La primera de Vivimo Caro. Y se está descargando la de In The Name Of Love. Ok regresamos. Ahora si vamos a ponerlo en modo offline. Vamos a playlist sincronizadas. Y tenemos aquí ya la de mis canciones preferidas. Que como ustedes ven. Están las dos canciones aquí ya puestas. Para escucharse. Voy a reproducir una. Ya está acá abajo. Ahí ven que está corriendo en esta zona. Pues bueno ahí tuvieron todas estas aplicaciones recomendadas para el mes de octubre. Que estarán viéndolos ustedes en el mes de noviembre. Recuerden que si quieren que recomiende alguna aplicación. O que cheque alguna. La pueden dejar acá abajo en los comentarios. Y también no olviden que en la descripción les dejaré los links de descarga de cada una de estas aplicaciones. Para que puedan utilizarlas sin ningún problema. Sin más yo me despido. Cualquier duda, comentario o sugerencia ya están en la parte de comentarios. Y recuerden que pueden suscribirse. Y seguirnos en nuestras redes sociales para recibir nuestros últimos videos. De nuestro aporte sería todo. Y nos vemos en el próximo video. Un saludo. Que estén de lo mejor. Bye.